Mírame, tócame, mírame, siénteme, mírame, bésame, esta noche es para arder Mírame, tócame, yo quiero decirte, mírame, siénteme, yo quiero sentirte Mírame, bésame, juntos hasta lo que desee Mírame, tócame, yo quiero decirte, mírame, siénteme, yo quiero sentirte Mírame, bésame, esta noche es para arder Mírame, tócame, yo quiero decirte, mírame, siénteme, yo quiero sentirte Mírame, tócame, yo quiero decirte, mírame, siénteme, 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 siént En sesión, DJ Murciano Yo quiero parte de mi corazón Sin decirlo, igual te escucho una razón Voy a parte, nunca te vas a hallar Dejar a la vida llamarme Para decirte, mami, somos tuyos Junto a los dos, acércate Acércate, y escúchame Escúchame, bócame Yo quiero que sí, fórmame Escúchame, yo quiero que sí, fórmame Bésame, juntos a los dos, acércate Bócame, bócame Yo quiero que sí, fórmame Escúchame, yo quiero que sí, fórmame Bócame, bócame Ya me corto en ese dos, acércate Arco, baile, arco, baile, arco Arco, baile, arco, baile, arco Así que lo puse, por el energisto Me he osado, te lo siento En el caribe, juntos a la que merece Mueve, mueve Ella me mata con su mueve, mueve Ella me activa con su mueve, mueve Ella me toca y me seduce al bailar ¡Suscríbete al canal!